¡Hola público! Yo soy Oscar y conmigo está Gustavo, el niño de las ferias. Espero que se les estén pasando genial en esta tarde soleada de miércoles, disfrutando con nosotros su estación favorita, la 112.1, trayéndoles pura actualidad. Así es Oscar, y en esta ocasión, en nuestra sección de ciencias, les traemos una historia sobre la geografía y la percepción. Nuestra historia comienza en los años 60. ¡Buenos días niñas! ¡Buenos días! ¡No dame un positivismo! ¿Y hiciste una tarea? ¡Ay no! ¿Hice la nueva? ¡Ay sí! ¡Ay se ve horrible! ¡Guarden silencio! ¡Voy a pasar lista! ¿Antropología? ¡Presente! ¿Biología? ¡Presente! ¿Economía? ¡Presente! ¿Física? ¡Presente! ¿Psicología? ¡Presente! ¿Química? ¡Presente! ¿Sociología? ¡Presente! ¡Presente! Bueno, creo que son todas. ¡Ay no la invento niñas! Se me olvidaba mencionarles que hay una nueva estudiante en el curso. Denle la bienvenida a su compañera Geografía. ¡Hola! ¡Hola! Geografía era una ciencia tímida que buscaba su lugar en el mundo. A la hora del descanso buscó acercarse a las ciencias sociales. ¡Guau! ¿Y qué tal tu modelo? ¿Economía? ¡Súper bien! Hice leyes de oferta y demanda. ¿Qué hacen chicas? Estaba diciendo a la economía que me gustaría tener un método tan desarrollado como el suyo. Seguro no lo sabes, pero Madame No Positivismo nos pidió como proyecto personal buscar un método propio basándonos en el análisis cuantitativo. ¡Ah! Y al final del curso tenemos que exponer sobre la didáctica de nuestro proyecto. ¿Y ustedes pueden ayudarme con ello? Tal vez, pero yo creo que las ciencias físicas te pueden ayudar. Lo que la economía quería en realidad era alejarla del grupo, por lo que decidí enviarla con las ciencias predilectas, las ciencias físicas. Las ciencias físicas eran las ciencias ejemplares, creían saberlo todo, y eran las protegidas de Madame No Positivismo. La principal era la física, y se hacían llamar ciencias duras. ¡Ay, Dios! El físico es tan perfecto. ¡Ah, lo sé yo siempre! ¡Hola, chicas! ¿Quiere integrarme con ustedes? ¡Claro! Bueno, si tuvieras modelos más estables, tal vez lo consideraríamos, pero... ¡Ay, Dios! Las ciencias físicas salieron de Geografía, dejándola sola y un poco triste en el mismo lugar. Psicología observaba la situación a distancia. Cuando las ciencias físicas se retiraban, pasaron justo al lado de Psicología. ¿Qué ves, objetiva? Les vale cuadradas. ¡Qué vulgas! Al día siguiente, a la hora de la salida, Geografía no estaba ni con las ciencias físicas ni con las ciencias sociales. Psicología decidió acercarse. Hola, Geografía. Hola. Qué bueno que ya no estás con las cuadradas. ¿Por qué lo dices? Porque no son unas cuadradas. Creen tener la razón en todo, solo porque sus cálculos lo dicen. Pero hay cosas que no se pueden obtener así. De verdad, la conducta, por ejemplo, ¿sabes cómo se determina la conducta humana? La verdad no. ¿Cómo? Nada puede determinar en sí la conducta de cada individuo. Es única. ¿Sabes qué es la percepción? No. ¿Qué es eso? A grandes rasgos, es el proceso mediante el cual una persona interpreta los estímulos sensorales para darle significado a algo. Pero, ¿eso no suena subjetivo? Pues en realidad lo es. Pero una dante de positivismo dijo que esos métodos son malos. Están prohibidos. Relájate, no pasa nada. Yo llevo usando este método un tiempo y me ha funcionado bastante bien. ¿Por qué no lo pruebas? Ah, no estoy segura. Bueno, solo inténtalo. Bueno, está bien. La percepción le permitió ver a la geografía que cada persona concibe su espacio de manera diferente. Es decir, recurrió a la subjetividad del espacio, así como a la simbología de cada espacio. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? Wow, creo que esa percepción le daría realismo a mis teorías. ¿Lo ves? Te lo dije que no te arrepentirías. Las dos ciencias se quedaron platicando un momento más, entablando una interesante amistad. En las clases de siguiente, Madame Neapositivismo revisaba el método de cada ciencia. Ay, no inventes. Se me olvidó totalmente. No hice nada. Ay, a mí también se me olvidó. ¿Qué vamos a hacer? Silencio, niñas. Pasaré con cada una a revisar tu proyecto. Yo primero, mamá. Claro, física. Mi estudiante más aplicada. Aunque estoy segura que contigo no tendré ninguna queja. Perfecto. No cabe duda que eres de mis mejores estudiantes, física. Ay, muchas gracias, Madame. Geografía, ¿ya tienes algún avance en tu proyecto? Geografía no sabía qué decir. Su proyecto, aunque recurría a los modelos neapositivistas, tenía una fuerte visión subjetiva. Desafortunadamente, Geografía tardó tanto tiempo en responder que Madame Neapositivismo tomó su avance. Lo comenzó alegre tenidamente y, al terminar, con cierta preocupación en el rostro, dijo Geografía, ¿puede salir un momento, por favor? Por supuesto, Madame. Mi vida la castigaron, la castigaron. Silencio, señoritas. Vuelvan un momento. Después de que Madame Neapositivismo y Geografía salieron del salón, las ciencias se acercaron discretamente a la puerta para escuchar mejor. Geografía, ¿podrías decirme quién te asesoró en tu proyecto? Nadie, Madame. ¿Sabes que lo subjetivo es algo que va en contra de la institución? Pero, Madame, no dejé a lado la creación de modelos. Solo es una nueva perspectiva. Lo subjetivo no te hace una buena ciencia. Pero esos métodos funcionan y, si me funcionan, los seguiré aplicando. Nada de malo tiene una nueva visión para las ciencias. Estás advertida. Al concluir la clase, Sociología se acercó a la Geografía. Hola, Geografía. Hola. Esta idea de la sorprendida contigo. Muy pocas se enfrentan de ese modo Madame Neapositivismo. ¿Puedo ver tu proyecto? Claro, aquí está. Guau, qué interesante. ¿La percepción le da ese GNS4 proyecto? Deberíamos de trabajar juntas algún día, ¿te parece? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Geografía comienza a ganar confianza en sí misma. Y al compartir métodos y teorías con otras, crece como ciencia. Un día, a la hora del descanso, las ciencias duras, lideradas por la física, tomaron por sorpresa a la geografía. Mira, ciencias, la nueva subjetiva. Te vale, Rígida. Solo porque a tu amiguita le funciona, no significa que a ti también te puede pasar. Pues me funciona muy bien. ¿De verdad? Pues tus métodos... Mis métodos no serán ortodoxos, pero me dan muy buenos resultados. ¿Sí? ¿Cómo? Con lo que obtengo, puedo hacer un contraste entre el espacio objetivo y subjetivo, lo que nutre mi visión como ciencia. Pues no creo que a nadie le guste una ciencia rebelde. Además, ¿qué le enseñarás a la gente? ¿Imagina? Pues con mis métodos, la hijita aprendería a ligar su espacio con el espacio real, lo que es útil para la vida diaria. Además, la didáctica de la geografía de la percepción no es tediosa ni aburrida. Elabora mapas mentales partiendo del espacio subjetivo de cada una, así como también analiza la carga simbólica de cada espacio que tiene. Física, la verdad deberías de ser un poco más subjetiva. Tal vez no te tacharían de aburrida y frígida. Vámonos, chicas. Al final del curso, geografía, ahora conocida como geografía de la percepción, exponía la didáctica de su proyecto. Y por eso se debe de tomar en cuenta a la persona que aprende, a la persona que vive su espacio subjetivo, para poder crear nuevas explicaciones de otras personas y lugares. ¿Y a qué tipo de estudiantes va dirigido? Principalmente a los estudiantes que necesitan crear un imaginario espacial. En este caso, los niños de primaria, aunque no es exclusivo de ese nivel. ¿Y los maestros? ¿Cuáles ejercicios son apropiados para ello? Los maestros tienen que ayudar al estudiante a desarrollar su percepción espacial, partiendo de experiencias e imaginarios comunes. Y en cuanto al apoyo didáctico, se puede recurrir a la elaboración de croquis, en lo que se plasma el imaginario espacial, o incluso en actividades más lúdicas, como una expulsión. ¿Y eso qué tiene que ver con el análisis cuantitativo? A ver, física. Evidentemente, no recurro al análisis cuantitativo, pero mi método ayuda a la conceptualización de aspectos geográficos. Te voy a poner un ejemplo. Hoy hace frío, y lo podemos conceptualizar en 10 grados centígrados de temperatura, ¿ok? No, estoy igual. Así concluyó Geografía de la Percepción su exposición, a la cual Madame Neopositivismo no pudo más que resignarse. Y es así, Gustavo, como se formalizó la Geografía de la Percepción, mostrándose como un paso de la geografía neopositivista a una geografía más humanista, dando pie a las nuevas geografías. Y ahora pasamos a nuestra famosa sección de belleza, con Laura León, la Tesorito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Para llegar a tu sonido. Suavecito, suavecito. Esta tarde con nosotros estuvieron... Oscar Eduardo Briceño Canul, como Oscar y Narrador 1. Gustavo Colín Álvarez, como El Niño de las Ferias, Narrador 2 y Biología. Noel Eduardo Gandarilla Blanco, como Física, Sociología y Química. María del Rosario Rosas Islas, como Madame Neopositivismo y Psicología. Osiris Chantal Jiménez Leiva, en el papel estelar de Geografía. Y la participación especial de... Carmina Daniela Beluna González, como Antropología. Esto fue todo, gracias por escucharnos, esta fue la 112.1, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!